Y tú y tus brazos de hogar bajo la lluvia, con tus besos de fogata y tu mirada de refugio. Uno que mañana vuelve y el otro un alma grande que alza su vuelo junto a alcatraces y gaviotas para cuidarse en las pupilas de los que le conocimos y le amamos. Música Cuenta de piedras, yo viví con alcatraces entre redes y peñeros, entre grandes compañeros muy humildes y capaces. Que momentos tan fugaces atesoren mi memoria. Música Cada día en su matiz, cada hora en su destello, agradezco todo aquello, cielo abierto, nubes, gotas, las tirillas, las gaviotas, la simpleza de lo bello. Música Júri Elena, eres necesaria, si no vienes conmigo a Marcelo de Lluvio, le digo la lluvia a la pequeña Gota. Música 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 Música